Samudio para darle de zurda a la medina con la derecha va el paraguayo ¡Gol! 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 Liverpool afila la cuchilla en el Franciri Liverpool 1, defensor 0, golazo de Zamudio. Y una ceremonia tremenda antes de la ejecución, que la barrera cerca, que los jugadores de Liverpool que reclamaban, pero Zamudio cuando se escuchó y Silvato se adelantó y dijo vos vas para allá. Y la acarició y la mandó arriba al ángulo opuesto al que estaba Dufour, que vuela pero no puede llegar, encuentra Liverpool el gol de la apertura desde el vestuario con el golazo del paraguas Zamudio. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Ojo que se complica el defensor, tiene gol Luciano, viene gol, ¡gol! 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 Luciano Rodríguez aprovechó un obsequio, un regalo, una promo a esta hora de la noche ya en el parque robó, hay bonos en los juegos y Luciano Rodríguez se sube al regalito de Defensor Sporting y la defensa se complicaron entre los jagueros y allí estaba Luciano que está en estado de gracia, no lo podés, no le podés dar un cachón así, tocó por abajo ante la salida desesperada de Dufour y ya en once de la primera parte. La noche puede ser larga para el Violeta dijo el comentarista, Liverpool tiene dos, defensor Sporting cero Luciano Rodríguez. Y además de generar juego por todos lados, de encontrar espacios, de tener circuitos, de generar por supuesto supremacía en ataque, Liverpool cuando la pierde presiona y acá gasta el premio porque la arrancó Rivero porque la jugada se entreveró en el medio del área porque dudaron los defensas de Defensor pero estaban los de Liverpool para apretar y ahí le queda la pelota a Luciano Rodríguez que la empuja dos a cero en once minutos, el arranque soñado para el equipo de Belvedere acá en el Parque Rodó. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador y que todo rueda mejor. 38 minutos y medio, levanta la pelota, Liverpool despeja el ojito, Rodríguez en la mitad de la cancha contra el resto izquierdo, el balón lo recoge otra vez el ojito que la pone en órbita arriba, la va a buscar de Los Santos, la va a perder, la recupera, ahora Anderson Duarte trabó, se la llevó, le pegó de 40 metros, le enteré, le dio rebote, está le cuento bien el gol de Javi, gol de Javi, gol de Defensor Sporting, André Ferrari entró a la carrera, a tomar el rebote de Lentinelli, el violento pelotazo inesperado al arco, lo tomó desprevenido a Lentinelli, que reculando, atajó dio rebote, entró Ferrari solo, le bajó el arco para descontar a los 38 minutos del primer tiempo y ponerse en partido la viola, tenemos juego en el Parque Rodó, sigue girando el partido Ferrari, pone el descuento, ahora gana Liverpool, pero 2 a 1. Y acá está la incepción anímica que precisaba Defensor y por supuesto la incertidumbre que precisaba el partido, un gran pelotazo el que mandan y Lentinelli reacciona como puede, mal parado el arquero de Liverpool, deja un rebote corto y a los pescadores, Ferrari la manda a guardar, quizá arriesgando demasiado, era tocarla, lo mató, pero entró arriba justita, pero entró, descuenta Defensor, que jugando mal se pone partido aquí en el Francini. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Y le dicen a Dufur, anda y pegale vos, que vamos todos arriba, pero sin embargo a Baldo, toma la pelota primero, hay cierta alergia, Defensor Sporting, 43 minutos, le va a pegar a Baldo, desde la mitad de la cancha la va a meter contra el área, remete en 6 camisetas, atención, vino el centro, busca Ferrari, un cabezazo al medio, tiene el gol, Navarro viene, gol, 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 gol Y no, no más grita la hinchada Violeta, se hierran sus puños, los rebolean por el aire, agitan banderas y el oleol es chino, chino, es chino pero de los buenos, interminable Navarro a los 44 minutos, entró a tocar ese balón por el segundo palo, el centro frontal, el cabezazo para desviarla, y Navarro solo, entró casi en la goal line para definir empato, defensor Sporting, el gol de Chino. Y goles cerrados, son goles en contra, está escrito en la biblia del fútbol, lo tuvo Liverpool varias para liquidar y no lo supo hacer y defensor no se entregó y lo siguió buscando y puso los cambios y entre los cambios estaban los experientes y entre los cambios estaba el gol, estaba el goleador, el chino Navarro que ingresó después de que la baje notablemente al medio Barcia para empujarla, el chino Navarro iluminado en el área para poner este 2 a 2 que favorece al defensor que lo perdía 2 a 0. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.